Málaga abre a la ciudadanía el segmento de cruceros y en el marco de la feria internacional de este tipo de viajes por el Mediterráneo se celebra de forma paralela el Málaga Cruise Days, cuyo objetivo es dar a conocer la industria a los ciudadanos, una industria que genera actualmente en el destino más de 50 millones de euros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los informativos de 101 Televisión en la que además de esta noticia sobre el turismo de cruceros destacamos ahora otras en titulares. El Museo de la Aduana ha acogido hoy el acto de toma de posesión de los delegados territoriales de la provincia de Málaga en el que se les ha animado a luchar por su tierra desde todos los puntos de la provincia. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes las bases generales reguladoras de las convocatorias correspondientes a las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Málaga de 2021 y 2022 que suman 256 plazas. Se lo contamos enseguida. El Málaga Club de Fútbol disputa este fin de semana la quinta jornada de la Liga Smart Bank, una fecha en la que el conjunto blanque-azul tiene la oportunidad de cambiar el rumbo ante la sociedad deportiva Huesca. Se lo ampliamos en la sección de deportes junto a otras noticias. Málaga continúa su apuesta por el turismo internacional del crucero y del 13 al 17 de septiembre. En el marco de la Feria Internacional de este tipo de viajes por el Mediterráneo se celebra de forma paralela Málaga Cruise Days, un evento cuyo objetivo es dar a conocer la industria del crucero al ciudadano y hacerlo partícipe de estas jornadas, ya que siempre ha sido muy acogedor con el crucerista. El palmeral del puerto de Málaga simulará la cubierta de un crucero acogiendo conciertos, ciclos de conferencias y espacios expositivos, entre otras actividades propias de la vida a bordo, que el ciudadano y el visitante podrán disfrutar en un espacio único junto al mar. En este sentido, alcalde de Málaga, presidente de la Diputación y presidente de la Autoridad Portuaria han coincidido en destacar la importancia de esta Feria Internacional para la ciudad de Málaga y la Costa del Sol. Esto va a suponer para nosotros una oportunidad única, porque es un escaparate en el cual vamos a poder mostrar a algunas de las navieras más importantes del mundo, a algunos de los operadores turísticos más importantes del mundo, cuál es la oferta que tiene Málaga para ofrecer a los turistas, cuál es la oferta que tiene Málaga para que ellos incluyan esta ciudad y esta provincia entre sus rutas y sus itinerarios. Y que, en definitiva, la oferta de Málaga sea conocida por una amplia variedad de agentes del sector turismo. Yo creo que es un complemento perfecto lo que es la actividad de profesionales y lo que se va a vivir en el Congreso, en el Palacio de Feria, con que los ciudadanos conozcan de primera mano qué supone un crucero, lo que puede ser un crucero en sus vacaciones y la potencialidad que tiene el puerto de Málaga, no solo para la ciudad, sino para la provincia. Quiero resaltar la importancia de ese turismo de cruceros con cifras significativas, hasta recordar que vamos muy bien, que ya en agosto de este año hemos superado, brevemente hemos superado lo que era datos del año 19 y las perspectivas de llegar a igualar el año 19, el año antes de la pandemia, el movimiento de cruceros. Lo que nos importa mucho es ir creciendo en el crucero de calidad, el crucero de excelencia, de lujo. Y vamos ahora con la toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la provincia de Málaga, acto que ha tenido lugar en el Museo de la Aduana y que ha sido presidido por las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, así como la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro. En su intervención, España ha animado a los delegados a trabajar por su tierra desde cada rincón de la provincia. Queridos delegados territoriales de la Junta de Andalucía, se espera mucho de vosotros, porque el pueblo andaluz demostró en las pasadas elecciones, muy recientes aún, su ilusión por conseguir nuevas cotas de progreso y libertad. Vosotros tenéis una gran labor por desarrollar, estar cerca de los malagueños, conocer sus inquietudes, sus problemas y ayudar en la medida de vuestras posibilidades a conseguir una vida mejor para todos. Sois, somos unos privilegiados. Servir a los demás desde la vida política es un reto, pero también un lujo. Cada uno en su labor ha de hacerlo no solo lo mejor posible, sino también de forma entusiasta y constante. Como dijo nuestro presidente Juanma Moreno, en la toma de posición de los delegados provinciales andaluces, en la que mi querida compañera y amiga Patricia Navarro fue nombrada delegada del gobierno andaluz en Málaga, tenéis una gran responsabilidad. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes las bases generales reguladoras de las convocatorias correspondientes a las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Málaga de 2021 y de 2022. Que suman en total 256 plazas, así como las bases reguladoras de las convocatorias para la provisión de las 373 plazas incluidas en el proceso extraordinario de consolidación y estabilización de las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. Pero otro de los puntos importantes que yo diría que junto con el convenio es de las cosas más importantes que hemos tenido que aprobar en esta legislatura. Permitirme legislatura al periodo de estos cuatro años del Ayuntamiento es que hemos aprobado las bases generales que han de regir las convocatorias de la provisión de las plazas incluidas en el proceso extraordinario de consolidación y estabilización. Relativo a la ley que aprobó el Gobierno el año pasado, la ley 20 de 2021 del 28 de diciembre que incorpora también las ofertas de empleo público correspondientes a 2020, 2021 y 2022. ¿Qué es esto, no? Pues son un total de 373 plazas, de las cuales 362 funcionarios y 11 laborales entran en consolidación y estabilización. En Alaurín, el grande, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, anuncia tras la visita a la zona afectada el inicio de obras de emergencia tras el incendio del pasado mes de julio en la Sierra de Mijas. Una sierra querida por todos los vecinos de los municipios, los alcaldes me lo venían comentando de camino para acá y es que cuando hablamos del monte, cuando hablamos del bosque, cuando hablamos del territorio natural, siempre nos estamos refiriendo a un patrimonio compartido, a un patrimonio que es de todos y por eso tenemos la obligación y el deber de cuidarlo, de mimarlo, de preservarlo, de conservarlo, para alegarlo a las generaciones futuras, por lo menos en las mismas condiciones que nosotros lo hemos recibido. Hace poco más de un mes, el 3 de agosto, se daba por extinguido este fuego, recordarán que 15 días antes ya se dio por controlado, el fuego comenzó el día 15 de julio en el paraje de Liguerón y estamos precisamente aquí en la Sierra de Mijas para anunciar que de manera inminente en apenas una semana van a comenzar las obras, van a comenzar unas obras importantísimas por importe de algo más de 2 millones de euros para restaurar los daños y para tratar de minimizar esos procesos erosivos, sobre todo teniendo en cuenta las precipitaciones que previsiblemente llegarán a esta zona a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de los próximos meses. Después de estas semanas de precipitaciones de las que habla Fernández Pacheco, la EMET prevé que Málaga sufrirá un otoño sin lluvias en las zonas más necesitadas. Así, existe más de un 50% de probabilidad de que las lluvias que se acumulen durante este otoño estén por debajo del 33%. Tiene más detalles, Toni Vertedor. Sí, la Agencia Estatal de Meteorología prevé menos lluvias y temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. Este último trimestre va a ser tremendamente complicado, sobre todo en algunas zonas donde más hace falta el agua, según esta agencia nacional, con los modelos de productividad que maneja. De hecho, la Junta de Andalucía posee esta documentación desde el inicio de esta semana y la predicción se produce justo cuando el envase de la viñuela, el de mayor capacidad de la provincia, se halla bajo el umbral del pantano muerto. De hecho, está justo al 11% de su capacidad, algo que no ocurría desde que fuese construido en la década de los 80. Además de la ciudad de Málaga, otras ciudades como Córdoba y Sevilla también se enfrentan a un otoño bastante duro, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las lluvias estarán por debajo del 33% de probabilidad de lo que ocurre en estos tres últimos meses del año. Ya en el ámbito de lo social, la Fiscalía alerta de que la impunidad en el maltrato a las personas mayores es muy superior al de la violencia de género. El maltrato a las personas con más de 60 años, que es una edad a la que estas personas se vuelven más vulnerables, hace que exista una bolsa oculta de violencia sobre los mayores que rehusan denunciar por su dependencia física y emocional. La impunidad en este tipo de violencia es, como ha explicado la delegada de violencia sobre la mujer, Flor de Torres, superior a la de la violencia de género. La memoria fiscal que se refiere a la actividad judicial en 2021 refleja un ligero incremento en los casos de maltrato a mayores que pasaron de 32 en el año 2020 a 38 en el pasado año. No obstante, la tasa más alta se situó en 2011, donde se superó el centenar de diligencias de investigación impulsadas por el Ministerio Público. Seguimos hablando de mayores, en este caso de la representación de Yo sí que sé quién eres, la otra cara del Alzheimer. Una representación que aborda las consecuencias para toda la familia de esta enfermedad del Alzheimer y que se representará en diferentes puntos de la provincia. Esta representación teatral se inicia en la capital, en Málaga, en el auditorio Edgar Neville y después se va a llevar por el resto de la provincia. Es una manera de visibilizar y dar a conocer el trabajo que realizan tanto las asociaciones como el problema que genera el Alzheimer en las familias que padecen esta enfermedad. Porque es verdad que el paciente padece la enfermedad, pero todo el entorno sufre, entre comillas, la enfermedad. Porque, desgraciadamente, no existen los recursos suficientes para poder ser atendidos como se requiere, en cuanto a la enfermedad me refiero. Y el apoyo siempre, primeramente, es la familia y, como siempre, las asociaciones que trabajan, en este caso, en nuestra provincia de Málaga. A la que siempre tenemos que agradecer la labor tan importante que realizan para poder atender a sus propios enfermos. El ministro Alberto Garzón ha inaugurado hoy la exposición La Desbanda, junto a los principales organizadores e impulsores de esta muestra, que estará disponible en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. El episodio de La Desbanda forma parte de la memoria viva de la guerra civil en nuestra tierra y es uno de los hechos que mejor simbolizan la crueldad y la injusticia de la guerra, que, sin duda, no debe ser olvidado, pero que, a su vez, ha de ser leído en clave histórica como testimonio y ejemplo de lo que no debe suceder. Es esta una exposición para la memoria, pero es, sobre todo, una exposición de historia, construida no solo sobre el recuerdo o las emociones, sino sobre todo sobre el estudio académico que llevan a cabo los investigadores y las investigadoras de los departamentos universitarios, acudiendo para su trabajo a las fuentes hemerográficas, documentales y orales necesarias y a quienes solo mueve, con sentido profesional, el conocimiento histórico. Es esta, pues, una exposición de contenido histórico que cree en la historia como medio que contribuye a cerrar las heridas del pasado y a devolver a la memoria, sobre todo a la memoria colectiva, la dignidad de los seres humanos que sufrieron aquel episodio más allá de cualquier dilema de vencedores y vencidos. Ha fallecido Bent Olsen. El que fuera propietario de Tivoli, Bent Olsen, ha muerto a los 85 años de edad. El parque de atracciones Tivoli se fundó en 1972 por el señor Pülsen y tres años después fue adquirido por el empresario danés Bent Olsen, que de la mano de Espectáculos Mundo y de don Antonio Rodríguez, puso en el mapa nacional a Tivoli a través del teatro emblemático de los conciertos españoles. Julio Iglesias, Monserrat Caballé, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Alejandro Sanz y muchos más artistas como Rafaela Carrá, Demis Russo o James Brown pasaron por las instalaciones del parque. En nuestro imaginario quedarán momentos únicos como la inauguración del pasaje del terror de la mano del artista de Hollywood Anthony Perkins y otros tantos. Desde 101 Televisión, nuestro más sentido pésame a la familia de Bent Olsen, que supo mantener la esencia del parque de atracciones durante muchos años. Conmoción mundial tras la muerte de la reina Isabel II. El rey Carlos de Inglaterra ha lamentado en un comunicado el fallecimiento de su madre, un momento de máxima tristeza que ha sentido como propio y que también ha extendido a todo el conjunto de ciudadanos de Reino Unido y de la Commonwealth. Los principales líderes mundiales han mostrado su reconocimiento por una figura inolvidable como ha sido Isabel II. Conmoción mundial tras la muerte de la reina Isabel II. El rey Carlos de Inglaterra ha lamentado en un comunicado el fallecimiento de su madre, un momento de máxima tristeza que ha sentido como propio y que también ha extendido a todo el conjunto de ciudadanos del Reino Unido y de la Commonwealth. Lloramos profundamente del fallecimiento de una soberana apreciada y de una madre muy querida. También la recién nombrada primera ministra británica, Liz Truss, ha mostrado sus condolencias y ha apuntado al inicio de una nueva era. Es un día de gran perdón, pero la reina Elizabeth II ha dejado un gran legado. Hoy el rey va a pasar, como lo ha hecho por más de un mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo rey de Estado, su majestad, el rey Charles III. Mientras tanto, aquí en España, los reyes mostraban su apoyo a la familia real británica, asegurando que el sentido del deber de Isabel II, así como su compromiso con el Reino Unido e Irlanda del Norte, fue un ejemplo para todos. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, resaltaba a la monarca como una figura de relevancia mundial, testigo y autora de la historia británica y europea. En cuanto a los líderes internacionales, Emmanuel Macron ensalzaba a Isabel II como una mujer que encarnó la continuidad y unidad de la nación británica, así como la presidenta de la Comunión Europea, Ursula von der Leyen. El rey Felipe VI ha elogiado la figura de Isabel II, una de las mejores reinas de todos los tiempos, en sus primeras palabras públicas, tras conocer este jueves, con enorme tristeza, la muerte de la reina de Inglaterra. Nuestro sentimiento profundo, tanto personal como familiar e institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura y trayectoria de siete décadas de reinado. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. Volviendo a la provincia y en plena campaña del consumo de la uva pasa en Málaga, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha echado más leña al fuego en relación a la posibilidad planteada de poner un tope a los precios de los productos básicos. Le escuchamos. Lo que está claro es que cuando hablamos del bolsillo de las familias trabajadoras españolas, eso es competencia de todo el gobierno. Cuando hablamos de decisiones de consumo, es competencia también del Ministerio de Consumo. Y decirles que la reunión que tuvimos ayer con una primera gran distribuidora fue muy satisfactoria. El próximo lunes tendremos más. Sabemos que la situación actual es muy difícil para las familias trabajadoras con el incremento del precio de la cesta de la compra. Se dificulta para muchas familias, especialmente para las más vulnerables, poder hacer esta misma compra. Y por lo tanto creemos que las grandes distribuidoras tienen margen suficiente para moderar o congelar los precios de una cesta de bienes básicos. El hecho de que ayer una gran distribuidora accediera y pusiera en marcha una propuesta que significa congelar los precios de 30 productos básicos, significa que es posible. En plena vorágine de precios y tras las intenciones de la ministra Yolanda Díaz de topar los precios de los productos básicos, hemos salido a la calle para preguntar qué entiende la ciudadanía como producto básico. Y así nos han contestado. Pues consideramos básicos el aceite, el arroz. La leche, los huevos, la carne, el pescado, las legumbres. Aceite, mantequilla, jamón. Pues la leche, el pan, el agua, la fruta, la verdura, la fruta, la verdura, pan, el arroz, las patatas, los huevos, el aceite y el queso. Cambiamos ahora de tema. Vamos a hablar de los VTC, los vehículos de transporte con conductor, puesto que la Junta de Andalucía va a vetarlos de ciertos entornos en los que no podrán ni estacionar ni circular para la captación de clientes. ¿No es así, Mar Ruiz? A principios de semana, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía habría diálogo entre vehículos de transporte con conductor y taxis para fijar unas restricciones que permitiesen la consistencia de ambos servicios. De esta manera, se va a elaborar un decreto ley que permita a los VTC operar en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Eso sí, para garantizar la convivencia de ambos servicios habrá que establecer unos requisitos. Esto no ha sentado nada bien a los taxistas que amenazan con un mes de septiembre convulso. Ayer en Sevilla protagonizaron una marcha, un millar de taxistas, que se saldó con la detención de dos de ellos. También en Cádiz, durante dos horas, frenaron su actividad. Y en Málaga, el líder de los taxistas autónomos, Miguel Ángel Martín, advierte que los taxistas se van a echar a la calle como consecuencia de la precontratación en tiempo. Y es que precisamente eso es lo que diferencia a un taxi de un VTC. Sin embargo, el presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García, considera que la clave está en la coexistencia de ambos servicios. Eso sí, con prudencia. El Real Decreto Ley establece y les habilita a comunidades autónomas para regular. Pero al mismo tiempo, las que no regulen a finales de septiembre de este año establece un marco regulatorio para que las VTC se encajen ahí. Un marco regulatorio estatal en el que solo pueden hacer servicios interurbanos. Nos sentimos engañados como taxistas y como andaluces porque sin consenso, que es lo que el presidente dijo en plena campaña electoral, que iba a mantener, que no iba a presentar ninguna iniciativa sin consensuarla con el sector, nos sentimos que nos ha mentido a los 8 millones y medio de andaluces y que va a hacer una legalidad, o sea, que va a hacer legal lo que hasta ahora era ilegal. Va a legalizar que las VTC hagan de taxi. Porque durante cuatro años les ha permitido, ya con sentido, sin control absolutamente ninguno, que hicieran de taxi. Y ahora lo piensa legalizar. El Málaga Club de Fútbol disputa este fin de semana la quinta jornada de la Liga Smart Bank, una fecha en la que el conjunto blanque-azul tiene la oportunidad de cambiar el rumbo ante la sociedad deportiva Huesca. El Málaga Club de Fútbol se enfrenta a un fin de semana clave para el proyecto a corto plazo. La plantilla de Guede disputará la quinta jornada de la Liga Smart Bank y lo hará ante la sociedad deportiva Huesca. El Alcoraz se postula como el lugar indicado para revertir la dinámica. Y es que, de lo contrario, una derrota podría dejar a Pablo Guede con un pie y medio fuera de la entidad de Martíricos tras la mala imagen ofrecida en los primeros cuatro partidos. A priori y a vista de la evolución a lo largo de la semana, el técnico argentino podrá contar con el capitán Luis Muñoz, quien ya se ha reintegrado con el grupo. Sin embargo, Bustinza, Esteban Burgos y Ramallo siguen con su recuperación por lo que la defensa sigue siendo el gran problema del conjunto blanque-azul. Enfrente estará una sociedad deportiva Huesca que tampoco ha arrancado nada bien. De las cuatro primeras jornadas disputadas, el conjunto dirigido por el Cuco Ziganda ha conseguido cuatro puntos procedentes de una victoria y un empate. Un triunfo que llegó en esta última jornada ante la Unión Deportiva Ibiza por 3-0 y que lo sitúa en la decimoquinta plaza, con una unidad más que el cuadro malaguista. De esta forma, el Málaga, a pesar de estar en la jornada 5, se juega mucho sobre el verde del Alcoraz. Y es que, este fin de semana puede marcar un antes y un después para el proyecto blanque-azul. El fútbol inglés, al igual que el resto de la sociedad inglesa, está de luto y podría suspender la actual jornada debido al fallecimiento de la reina Isabel II. Pocos precedentes invitan a pensar en esta posibilidad, pero no se descartan la suspensión que se decidirá durante una reunión en el día de hoy. La primera división inglesa ha parado por motivos especiales en varias ocasiones, durante la Segunda Guerra Mundial o debido a la pandemia por el coronavirus e incluso por la muerte de Lady Di el 31 de agosto de 1997. A ello hay que sumar las muestras de cariño del fútbol inglés, reflejado en los emotivos minutos de silencio que se vivieron en los encuentros, en los que participaba algún conjunto británico, como el United Real Sociedad, o los partidos del Arsenal, del West Ham y del Hertz escocés. Seguimos con el fútbol. El grupo noveno de Tercera Ref arranca este fin de semana con la disputa de la primera jornada, una categoría en la que el fútbol malagueño cuenta con cinco representantes y en esta primera fecha destaca el derbi provincial entre el recién ascendido Málaga City y el Marbella Fútbol Club Flamante, campeón de la Copa RAF. Pero además del mencionado encuentro, el Atlético malagueño se medirá a domicilio al Atlético por cuna. El Palo Fútbol Club recibirá en San Ignacio al huracán Melilla, mientras que la Unión Deportiva Torre del Mar hará lo propio en el Manuel Azuaga Torreño ante el Huétor Tájar. Y este fin de semana, en el que el Eurobasket alcanza ya las eliminatorias, con España midiéndose a Lituania por un puesto en cuartos, a nivel regional destaca la undécima edición del Trofeo Costa del Sol, que regresa ante Quera una década después y lo hace con un tremendo cartel, compuesto por Unicaja Baloncesto, Real Madrid y Zalgiris Kauna. Un torneo especial que podremos vivir, sentir y disfrutar en 101 Televisión. ¿Cómo no? Y que servirá para conocer cuál es el estado físico y anímico del equipo de Ivonne Navarro de cara a la previa de la Basketball Champions League. Un Unicaja que con el Eurobasket sigue mermado, al no poder contar con todos los efectivos de la plantilla, pero que estamos seguros dará mucha guerra sobre el Parque del Fernando Arguelles. Recuerden, del domingo 11 al martes 13, tienen una cita con el Baloncesto y con 101 Televisión todos los días a las 8 y media de la tarde con este especial torneo Costa del Sol. Para poner punto y final a la información deportiva malagueña, el Balomano Málaga Costa del Sol disputará en la ciudad deportiva Javier Inbroda el segundo encuentro del campeonato liguero. El Rocasa Gran Canaria será el encargado de estrenar la localía de las Panteras en el pabellón Pérez Canca después de que las pupilas de Suso Gallardo superasen en la primera fecha al todopoderoso y actual campeón de liga el Superamara Veravera, un partido en el que no estará Estela Doiro, puesto que la central gallega se produjo una fractura en el tercer metacarpiano en el anterior partido. La previsión del tiempo para este sábado, 10 de septiembre, en la provincia de Málaga se presentará con cielos poco nubosos. En el litoral se esperan algunos intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar nieblas. Las temperaturas irán en ascenso, salvo en el litoral, donde permanecerán sin cambio o descenderán. Los ventos serán variables flojos, con brisas. Antonio Arroyo nos ha enviado esta fotografía desde una de las playas de la ciudad de un día de Mar en Calma. Ya lo ven, perfecto, para el baño y para disfrutar de nuestras costas, como están haciendo los bañistas que aparecen aquí retratados. Gracias Antonio por esta foto y a ustedes, además de animarles a disfrutar de las playas todavía en este mes de septiembre, les propongo que nos envíen sus mejores fotos y nosotros las compartiremos en esta sección del tiempo. Y ahora, como cada día, les recordamos que pueden seguir informados a través de nuestra página web 101tv.es, así como en las redes sociales de 101 Televisión, donde encontrarán toda la información de su interés, actualizadas como siempre en todo momento. Y ahora sí, les decimos adiós y lo hacemos con música, porque el Big Festival ha llegado a Málaga a lo grande. Este jueves 8 de septiembre le tocó el turno a grupos de la talla mundial, como Franz Ferdinand, Stereophonics, Sued Morgan o C. Tangana, que cerró este primer día con una espectacular puesta en escena que cautivó a todos los que se encontraban en el recinto ferial. Pero como ya saben, el festival no ha hecho más que empezar, puesto que hoy se desarrollará el segundo día del evento, que contará con la presencia de Yamiroquei, Betusta Morla o Glass Animals, entre otros, con el Andalucía Big Festival. Nos despedimos, pero recuerden que durante el fin de semana la información sigue aquí, en 101 Televisión, la nueva televisión de Andalucía. Que sean felices. Gracias. 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 Gracias.